Buenas noches a un nuevo vídeo, bueno, parece ser que se desvela todo en Star Wars Battlefront Todo y con todo quiero decir absolutamente todo, cualquier cosa que estéis pensando realmente Bueno, es una lista bastante larga, la verdad, bastante, bastante larga, el vídeo va a durar bastante Y bueno, es decir, que ha habido que traducir muchísimo, muchísimo, muchísimo texto Ha tenido que traducirlo tres o cuatro personas en áreas jugones Con lo cual, pues, hemos estado ahí bastante, bastante tiempo para traducir todo esto Así que bueno, espero que lo apreciéis, que dejéis vuestro like, favorito, lo que queráis O simplemente pues que comentéis y ya está, simplemente con eso me vale, incluso que lo veáis me vale Así que bueno, vamos con las armas, la RT-97C es un blaster pesado pero versátil Equipado con óptica para permitir el uso a larga distancia Luego tendremos el A220, es un rifle láser robusto y potente que tiene una alta tasa de fuego Excelente daño y alcance de largo alcance Ha sido adaptado para la alianza rebelde como su rifle de batalla principal La S-14C es una pistola desintegradora que dispara ráfagas de cinco disparos Lo que la hace ideal para el combate cuerpo a cuerpo Este juego va a ser muy importante, este tipo de armas de ráfagas Os lo digo muy en serio, sobre todo porque es un juego que se juega sin apuntar Y la de ráfaga para ser posiblemente las mejores La T-21 es un blaster pesado y robusto que ofrece un daño masivo a grandes distancias Su único inconveniente es su baja tasa de fuego y falta de la óptica La CA-87 es una pistola retro, extremadamente letal a corta distancia Pero inútil a media y larga distancia La E-3 es un blaster rifle ópticamente equipado Capaz de disparar ráfagas de tres disparos causando muchos daños a grandes distancias Esta no va a ser muy buena, probablemente sea la que se elija a todo el mundo DH-17 es una pistola desintegradora totalmente automática Su alta cadencia de fuego junto con una precisión razonable Le convertirá en un arma ideal para el combate de media distancia Luego tenemos la mejor de la beta, la DL-T-19 Es una pistola pesada con excelente tasa de fuego Que inflige daño a largo alcance, capaz de controlar grandes grupos de enemigos La DL-44 es una de las más poderosas pistolas y enteradoras de la galaxia Ofrece un daño masivo a corta distancia pero se recalenta rápidamente Así que recomendamos usar con precaución La E-11 es un potente y preciso rifle láser El E-11 es ideal para uso en todas las circunstancias Ha sido adoptado como el arma estándar de las fuerzas imperiales Luego tenemos la A-280C Es un rifle láser robusto y potente Que tiene una alta tasa de fuego y una excelente potencia de fuego Es una modificación de rifle A-280 Fue el arma favorita de los comandos de la Alianza La T-21B es una versión más refinada del modelo T-21 Con añadidos adicionales para mejorar la capacidad de zoom Y una tasa de fuego más lenta para asegurar mejor precisión a larga distancia Así que bueno, esas son todas las armas Algunos tiran que son pocas, otros tiran que está bien Pero bueno, esas son todas las armas Luego las Star Cards Cartas que nos podemos equipar Y bueno, ítems que podemos recoger del mapa y demás Detonador térmico es la granada Luego disparo explosivo Temporalmente sobrecalienta tu arma principal para disparar pernos explosivos Luego granada de impacto Tiene un radio de explosión más pequeño que un detonador térmico La granada de impacto explota directamente al hacer contacto con cualquier objetivo Cañón de pulso Un increíblemente poderoso rifle de largo alcance Que utiliza el conjunto de bastidor de un DLT-20A El denominado cañón de pulso Se ha convertido en el arma de elección para muchos tiradores La potencia de su disparo depende del tiempo de carga Luego también célula de enfriamiento Cuando se activa se abre los respiradores de calor de torneo principal Y evita además la acumulación de calor durante un corto periodo de tiempo Lo cual va a venir muy bien para disparar mucho a un objetivo y demás Como puede ser el modo este de los AT-AT Pues esta carta va a venir muy bien Cycle Rifle ya sabéis lo que es Ha salido de la beta y bueno es un francotirador y demás Luego Imploder térmica También habéis visto la beta La térmica Imploder no sé si lo podemos equipar como si fuera una carta O simplemente también saldrá por el mapa o qué Pero bueno parece ser que también se podrá usar como carta según parece La térmica Imploder comprime caliente la atmósfera circundante Creando un vacío que produce una explosión violenta en un radio masivo Luego también Shot Cluster Agrega un cluster explosivo para el arma primaria Granada Flash Una granada explosiva no letal que crea un destello de energía luminosa Luego Granada de Iones Daño masivo contra los vehículos Escudos y androides Lo mostró en la beta Luego Presa El MPL-57 Multipurpose Launcher Dispone una fragata de 3 granadas Con un fusible de retardo corto Torpeo de Iones El Torpeo de Iones está diseñado para hacer un gran daño a los vehículos ya las más estacionadas Como veis pues van a añadir bastantes armas para que nos cargamos los AT-AT en el modo este de que salen los AT-AT O sea no va a haber excusa para no cargárselos Cohete Homing Fija a los soldados enemigos desde lejos Pistola Scout Muy eficaz en eliminar oponentes a corta distancia Pierde rápidamente sus capacidades a distancias muy largas Granada de humo Crea un denso humo que bloquea la visibilidad y no permite acertar con las armas al enemigo Luego tendremos una ballesta también Según el equipo de carga en la ballesta dispara uno o más pernos explosivos Luego también escudo personal El escudo de energía personal ofrece protección contra las armas de energía Sin embargo no ofrece defensa contra las armas cinéticas como Secure Rifles y Granadas Disparo de Iones También lo hemos tenido en la beta Una modificación que permite que su arma principal dispare Iones Por lo que es muy eficaz contra los escudos Droides, vehículos y demás Así que bueno Luego también tenemos el deck pack Que también lo hemos tenido en la beta Propulsores que permiten saltar a distancia Escohete inteligente Puedes dispararlo hacia cualquier dirección Pero cambia automáticamente el modo de guiado cuando detecta un vehículo enemigo Orbital Strike También lo hemos tenido Es un Orbital Strike como bien indica la palabra Luego también escudo de equipo Escudo de energía portátil que protege a los usuarios con pistolas y otras armas de energía Reiniciar tarjetas Reinicio del tiempo de reutilización de todas las tarjetas Focus Otorga temporalmente un bono considerable de precisión con su arma principal El R5 de 4 droids Patrullas de droids que buscan y atacan a los enemigos Esto no es como digo No sé si es que están mezcladas las cartas porque venía así en el documento No sé si estaban mezcladas las cartas con los objetos que podemos encontrar Por el suelo y demás Pero la verdad es que hubo mucho de que esto sea una carta Yo creo que lo encontraremos por el mapa y todo esto Viper sonda droid Patrullas de droid que marcan a los enemigos Bomba de proximidad Un potente explosivo que se dispara cuando los enemigos están cerca Torreta de infantería Una torreta Torreta de vehículos también Destruye vehículos Cañón de pistola El Mark II es un cañón de pistola que utiliza la potencia de fuego de abastadora para mantener a la raya del enemigo Luego el Pulse Scan Una ráfaga de impulsos de 360 grados que revela la posición de los soldados enemigos Incluso están detrás de un objetivo a simple vista Esto es impresionante Luego rasgos Frenético A una edad temprana habéis resucitado por los berserkes wookies en Kashyyyk Donde aprendió a deleitarse en combate feroz Nivel 1 regeneración de salud se inicia un poco más rápido Nivel 2 regeneración de salud se inicia un poco más rápido Y nivel 3 regeneración de salud se inicia mucho más rápido Y repone una pequeña cantidad de salud al eliminar enemigos Luego sharp shooter, francotirador Formación es menos de las patrullas como francotiradores Por un pequeño equipo de francotiradores de élites y nascrupulos Que disfrutan de trabajar solos y hostigar a enemigos desde lejos Headshot Reduce los tiempos de reutilización actuales por una pequeña cantidad En nivel 2 lo mismo Y en nivel 3 pues eso también, pues una gran cantidad Escolta, formación rigurosa y una breve carrera como guardaespaldas en el borde exterior Que ha hecho un guerrero letal capaz de manejar situaciones extremas Disminuye el daño explosivo en una pequeña cantidad En nivel 2 reduce el daño explosivo por un importante medio En nivel 3 reduce el daño explosivo por un gran daño Y bueno, pistola de una pequeña cantidad No sé muy bien qué pone aquí Así que bueno, vamos a dejar el nivel 3 de esta mierda Scout Durante un breve paso por la unidad de reconocimiento de élite Que aprendió a usar tácticas de sigilo para encontrar y eliminar al enemigo En nivel 1 al sprintar no apareces en el escáner enemigo En nivel 2 sprintando y disparando no aparece en el escáner enemigo En nivel 3 sprint y disparando su arma principal no apareces en el escáner enemigo Y matar a un enemigo restablece el sobrecalentamiento del arma Esta va a ser bastante buena Bounty Haunter, la guerra galáctrica crea muchos veteranos en busca de oportunidades La lucha por el mejor postor Que ven cada batalla como una oportunidad para obtener nuevas riquezas En nivel 1 baja la oportunidad de obtener una tarjeta con cada muerte Baja más todavía la oportunidad de obtener una tarjeta con cada muerte Y en nivel 3 alta probabilidad de obtener una tarjeta con cada muerte Y restablece el tiempo de reutilización con cada muerte Luego también, bueno, las clases disponibles serán soldado rebelde Artillero pesado Quarren Francotirador Rodian Soldado Easy Tip con propulsor Soldados Duros Shadow Soldado de Demolición Sulustian Guardia de Honor Alderan Honor Y bueno, Stormtrooper Trooper Shots Biker Scout Jump Trooper Trooper Shadow Trooper Demolition Luego también razas Tendremos a, bueno, soldados rebeldes humanos Duros, Easy Tip Quarren, Rodian Solustan O sea, Twi'lek Mujer Y Zabrak Mujer Luego de vehículos tendremos el Spider Bike El T-47 del Spider El AT-ST El AT-AT Caza TIE X-Wing A-Wing Interceptor TIE TIE Millennium Falcon Slave 1 Torreta E-Web Transporte controlado por la IA Turbo Laser Y I-Wing controlado por la IA también El I-Wing debe demorar muchísimo Luego también tenemos la lista de los héroes Luke Skywalker Darth Vader Boba Fett Bueno, con Boba Fett nos vamos a parar Y vamos a decir las cosas que tiene Obviamente tiene un ataque principal Luego también tiene mochila propulsora Se mantiene pulsada para poder volar Pero debemos controlar el nivel de combustible Torreta de cohete O sea, tromba de cohetes Lanza un cohete contra los enemigos Y pack de llamas Crea una potente ráfaga de llamas Luego en el Emperador Ataque Rayo Un ataque relámpago de gran alcance Bloqueo Desvía el fuego láser Recursos imperiales Deja que hay una serie de poderes para tus seguidores Fuerza Dash Permite saltar rápidamente Para escapar de posibles emboscadas o zonas Donde puedes quedar rodeado Fuerza relámpago Aprovecha el poder del lado oscuro Truco mental Burla enemiga Revela tu posición exacta Verdadera Luego también Habilidad adicional Los soldados imperiales de élite Pueden hacer spawn en ti Han solo Carga de hombro Ataque con embestida Tiro con suerte Es un potenciador que actúa favorablemente Contra los vehículos Tirador de gatillo Permite pulsar el gatillo del arma Tan rápido como puedas Rodamiento de combate Esquiva el fuego entrante Luego Princesa Leia Plaga trooper Permite asestar el golpe El golpe a más enemigos por tiempo limitado Paquete de ayuda Ayuda a tus aliados con poderes especiales Escudo mejorado Salece un escudo que proteja a todos los aliados Rodamiento de combate Esquiva el fuego enemigo Habilidad adicional Las tropas de honor De alteran Pueden hacer Spawn en ti Y a ver que queda más Creo que nada más Así que bueno Un poquito no ha sido La verdad Es bastante Bastante Largo Sinceramente Así que nada Todo esto es lo que Lo que hay en el juego Luego también tenéis las misiones y demás Pero bueno No las he No las he mencionado Y todo esto Porque ya me parece Largo de cojones Y bueno Pues básicamente Pues esto es más bien como Como sorpresas y demás Así que bueno Poca cosa más que deciros Esto ha sido todo Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Super ultra mega Chao Chao Chao